3 de la mañana Así que vente, pero vente preparado Porque no regresas a tu gente Tengo 16 balas frías Que con todo se ponen muy calientes Así que no te acerques Y salva lo que piensas porque no me importa Y mi tiempo no mereces Así que no regreses Lástima sería que te fueras con los peces Esto no te digo yo dos veces No te me atravieses Que la vida es corta así que es mejor que calles boca Toma lo que te toca, no te podrá ayudar Ni la pinche chota, esto es la realidad En esta vida loca 3 de la mañana y yo no paro hasta que no haya poca Cometiendo asesinatos a las 3 de la mañana Tomando al enemigo a las 3 de la mañana Atragando pa' tu gente a las 3 de la mañana 3 de la mañana 3 de la mañana Cometiendo asesinatos a las 3 de la mañana Tomando al enemigo a las 3 de la mañana Atragando pa' tu gente a las 3 de la mañana 3 de la mañana 3 de la mañana Mi color a correr mi mente Pensando en mi gente Tengo que salir adelante No puedo parar, ¿entiendes? Si no caminas a mi paso, entonces vete Porque no gasto mi tiempo yo por objetes Solo y no te inviete Y no me importa si mis decisiones son algo que tú aceptes Yo vivo por mí y no me importa lo que piensen ¿Quién somos nosotros para decir que eres decente? El fin está descontrolado y por eso cargo yo mi cuerte Nunca sabes quién es tu amigo y quién quiere verte destrozado para llamarte un pendejete Y por eso quiero que recuerden que yo siempre estoy lista y armada para el que quiere Unos plomazos en la frente, mira que vengo fuerte Soy la mexicana con pasión y amor para los presidentes Y no voy a parar hasta que cae mis palabras y sea grabada en sus mentes Soy yo firme y por siempre delincuente Mis palabras corren desde mi corazón hasta mi gente Y es por eso que me siguen cuando yo les digo vente Cometiendo asesinatos a las 3 de la mañana Tomando al enemigo a las 3 de la mañana Atragando a tu gente a las 3 de la mañana 3 de la mañana, 3 de la mañana Cometiendo asesinatos a las 3 de la mañana Tomando al enemigo a las 3 de la mañana Atragando pa' tu gente a las 3 de la mañana 3 de la mañana, 3 de la mañana No go to sleep, early every morn Every damn day another problem is born Got me pacing, busting my head Got the love but I need more bread instead, huh? Should I rob or kidnap, kill or win a Texan Vacate, never come back, no stressing My mind's on flight, it's my 10th boy tonight I ain't calling no bluff I need to shoot your whole fam for stuff that you hold back on Give me mine and I gracefully back off I'll have a survey with you in a minute The暑 Pet